Aire, 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 estamos en el aire, 6.49, 6.8 la temperatura y queremos saber qué nos pueden contar, qué nos quieren contar, qué quieren mostrar, qué quieren compartir con nosotros y con todo el territorio del país. Los mensajes de ustedes, amores queridos, queremos mandar besos y abrazos a algunos, así que recuerdo el nombre, pero en realidad los voy viendo durante el día, especialmente ya antes de cenar los mensajes que van llegando, o esta madrugada antes de cargar los datos o después de cargarlos. Por ejemplo, Diana Majaic, Diana Majaic de Mendoza, Diana Tesoro, esas fotos que mandaste, son espectaculares, lindísimas. También a Maricel Navarro, que manda unas fotos fabulosas del cordón de Famatina, gracias a todo el mundo. Y este, este, uy, entraron y cómo los mensajes. Pero claro, porque uno de los primeros es moto de velocidad, Nadia. Dice, buenos días, Nadia, soy Héctor Lizarralde de Puerto Madryn. Acá tenemos una mañana hermosa. Espero que siga toda la semana, sí. Ay, querido, Héctor, mi amor, toda la semana me estás pidiendo mucho, Héctor. Ay, mañana, bueno, pero aflojá con el pedido, mi cielo. Te mando un besazo enorme, ¿eh? Del solazo, disfrútalo hoy. Mirá quién nos envía esta foto. Ella es Erika Grimberg. Dice, buen día, Nadia y equipo. Esto es en los esteros de Liberá. Mucho frío, dice Erika. Mi tesoro, Erika, solcito lindo. Mi amor, qué lindo lugar para correr aventuras, practicar tipos de deportes. Hay cosas, pero fantásticos lugares naturales para disfrutar allí, ¿eh? Besazos, corazón. Alta facha tienen estos amigos. Mirá, esta foto la envía Ramiro Moreira. Buen día, buena jornada, dice. Ramiro, sí, qué buenos mozos, ¿eh? Mmm, sí, claro que sí. Cari tiene razón. Besos, gracias por compartir. Nueve minutos, falta para las siete de la mañana. Mirá esta perrita vagoneta durmiendo y vestidita como si fuera un bebé. Fátima Estela Ralo la envía, dice. Buenos días, Nadia. Por fin, se llegó el frío a Paraguay. Estamos con ocho grados. ¿Hasta cuándo? Pregunta Fátima. Besazos para vos, Icari. Qué buen equipo la TV pública. Chipi. ¿Qué será esta vagoneta? Con frío, dice. Fati, querida. Bien abrigadita. Sí, llegó el frío. Viste, al fin llega. Todo llega, Fati. A partir de mañana va a comenzar a aflojar. La temperatura va a ascender un poquitito también para vos. Sí, ella está en Paraguay. Sí, sí. Qué linda esta foto. Ella preciosa, la bella y la bestia. Mirá. Qué lindo. Él muy buen, mozazo también. Zuni Cáceres la envía. Dice, Nadia, te vemos siempre, Zuni. Miguel, de Resistencia, Chacó. Bien, también allí llegó el frío. Muy bien por estar juntitos. Me parece que están tipo pijama ahí. A disfrutar, a disfrutar el estar juntos y quererse mucho. Y también nos envía esta foto, mirá, sus cuatrillizos preciosos. Mis hijos y mi ahijado, Nadia, te los presento. Ellos también te ven. Mirá qué divinos son los cuatro. Besos, besos, besos y muchos mimos, ¿eh? Y a descansar en estas vacaciones de invierno, a pasarlos genial. También nos dice, hola, Nadia, siempre te miramos con mi marido y nos gusta mucho tu programa. Saludos a mis hijos, Juanpi, Pedro y Bauti. Y a mi ahijado, Luchi, que son de Lomas de Zamora. Y a mi comadre y a mi marido, Miguel. Gracias, seguía así de 10 tu programa, dice Zuni. Soy Zuni de Resistencia, Chacó. Zuni, tesoro, llegó el frío, ¿eh? También para allá. Pero dos días de sol, genial. Y otro más va a venir también. Qué lindo este trío. Juan Rodríguez nos envía esta foto. Él cumple, dice. Sí, qué bueno, qué bueno. Feliz cumple, feliz cumple. Quien sea de los tres que cumple, felicísimo cumpleaños. Que tengas un año espléndido. Hasta el próximo cumpleaños. Diana Mijayk dice, feliz día del amigo. Nadia, de todos los días. Besos, abrazos de osa. Feliz día, todos los días del año. Gracias. Diana Mijayk, gracias, mi amor. Es la que mandó unas fotos espectaculares de Mendoza. Te veo por ahí, ¿eh? Voy viendo todos los mensajes, en realidad. Laura Castillo dice, besos para todos. A disfrutar esa mañana. Besos, besos, besos. Y esta es la imagen satelital. Que queremos ver el mapa de las lluvias, la humedad en el suelo. Tenemos un montonazo de información meteorológica. Poquita, poquita nubosidad. Solamente en Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz. Nublado, nublado, nublado. Y vamos a las lluvias, que si no, no llegamos. Vamos a las lluvias para hoy. Y claro, norte, centro del país, Patagonia. No llueve, pero hay excepciones. Aquí en la zona de Bariloche, pegadito a la cordillera, un poquito de agua. Chubut y Río Negro, el Ventarrón. Y el amigo de Puerto Madryn a disfrutar hoy y mañana. Tierra del Fuego. Ahí veíamos en el pronóstico que nevaba en el estudio. Y va a nevar también allí. Sur de Santa Cruz también. Mañana jueves. Uy, cómo entra el mapa volando. Norte, centro del país, Patagonia. Nada. Sin grandes cambios. Dos gotas perdidas en misiones. Viene en el oeste, pegado a la cordillera. De Chubut. Uy, nevadas en las altas cumbres. Algunas gotitas de agua, eh, pegadito a la cordillera. Tierra del Fuego igual. Calafate, Río Gallegos. Unas gotitas mañana, es probable. Viernes. Bueno, misiones, Iguazú. Va a llover el viernes. Todo el resto de la zona norte y centro. Nada. Viento norte haciendo la temperatura. Patagonia. Tierra del Fuego. Zona cordillerana de Chubut. Lluvia y nieve. Además, viento, viento en el norte de Santa Cruz y en Chubut. Viernes, ¿tenemos algo más? Miércoles, jueves, viernes. ¿Sábado? Sí, bien, acá está. Qué bueno. Qué equipazo que me ayuda, eh. Norte, centro del país. Viento norte, les dije. Asciende la temperatura el sábado. Confirmadísimo. Zona cordillerana del sur de Neuquén. Río Negro. Chubut. Precipitaciones. Altas cumbres. Nevada. Nevada. No me olvido de nuestros vecinos, los chilenos, ahí, pegadito, del otro lado de la cordillera. Fíjense, azul fuerte. ¿Cómo va a llover? Los uruguayos, muy parecido, también, sin lluvia hasta el fin de semana. Ascenso de temperatura. Y para Fati en Paraguay, sí, la temperatura va a ascender para el fin de semana. Un segundito, el mapa de las humedades, si lo tenemos. Un segundito, un segundito. ¿Dónde sobra el agua? En Misiones sobra el agua. Aquí lo vemos, azul fuerte. Fíjense cómo está el suelo, ya no absorbe más. Corrientes, norte de corrientes. También este de Formosa de Chaco. Centro de la provincia de Buenos Aires. Cómo llovió, ¿eh? Gracias por su fidelidad, el suelo tiene mucha humedad. Gracias por estar allí, los esperamos mañana, 6.30. Besos y abrazos a seguir disfrutando las vacaciones de invierno, amigos. ¡Viva la noche! Tú, para retarme y hacer de ella una competencia, pues te aseguro que sin fama elogia leas, fui su éxtasis intenso de placer. Yo también, la amé con mis locuras de poeta y moría por ella. Yo también, le ofrecí un amor al horno de Julieta. Yo también, la amé y le entregué el alma. Con una sonrisa, alumbraba mis mañanas. Yo también sentí que ya fue mi todo. No sobró pasión entre las abajas mojas. Habla. ¿Quién eres tú para sentirte superior, dueño de ella? A ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras. Con Colón yo navegué toda su piel. Yo también, la amé con mis locuras de poeta y moría por ella. Yo también, le ofrecí un amor al horno de Julieta. Yo también, la amé y le entregué el alma. Con una sonrisa, que alumbraba mis mañanas. Yo también sentí que ya fue mi todo. No sobró pasión entre las abajas mojas. Yo también solo vivía por ella. Y si la pedía, le conseguía la luna llena. Fui su amigo, un buen amante a su merced. ¡Guau! ¡Chiche! Yo también, la amé. Yo también, la amé. Lo mío fue puro sentimiento. Sobrenatural, algo perfecto. Yo lo entregué todo. Yo también, la amé. Fueron mis caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria, soñando despierta